Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente, el actor Ibrahim Celikol abrió su corazón en una entrevista para una prestigiosa revista, donde reveló detalles íntimos sobre su relación con Birce E. Kaley, una de las actrices más queridas de la industria y su compañera en proyectos que han dejado huella en el público. Ibrahim confesó que Birce ocupa un lugar especial en su vida y describió cómo su relación ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de una simple amistad a una conexión profunda que él considera fundamental para su felicidad. Durante la entrevista, Ibrahim mencionó cómo Birce le ha enseñado a ver el mundo de una forma distinta y a encontrar un sentido de paz y comprensión en su vida. La sinceridad de sus palabras ha conmovido tanto a sus seguidores como a los medios, que no tardaron en hablar sobre la especial relación que parece unirlos. Ibrahim se refirió a Birce como alguien que, más allá de ser su colega y amiga, ha llegado a tener un papel importante en su vida, transformando su manera de ver el amor y la amistad. En un ambiente donde es difícil formar vínculos verdaderos debido a las exigencias de la fama, Ibrahim valoró cómo Birce ha sido un apoyo constante para él, incluso en los momentos más difíciles. Aunque los rumores sobre un posible romance han estado presentes desde hace tiempo, Ibrahim aclaró que su conexión va más allá de las etiquetas convencionales y que Birce es, en sus propias palabras, el «sentido de su vida». En la entrevista, el actor relató algunas experiencias que vivió junto a Birce durante el rodaje de sus proyectos compartidos, momentos en los que la conexión que tienen fue creciendo de manera espontánea. Recordó cómo, en medio de escenas complejas, siempre encontraba en Birce una presencia tranquila y comprensiva que le daba fuerza para seguir adelante. Dijo que los momentos compartidos fuera del set son igual de especiales, ya que ambos disfrutan de largas conversaciones, actividades al aire libre y una compañía que se ha convertido en indispensable para ambos. La sinceridad con la que habló sobre sus sentimientos mostró un lado de Ibrahim que rara vez se ve, y sus declaraciones parecieron confirmar que Birce no es sólo una amiga, sino una presencia esencial en su vida. Ibrahim mencionó que Birce es alguien que lo conoce profundamente, sabe de sus debilidades y fortalezas, y aún así lo acepta tal y como es. Confesó que, en una industria tan competitiva y cambiante, es un alivio tener a alguien con quien se puede ser uno mismo sin miedo a ser juzgado o malinterpretado. A lo largo de los años, ambos actores han compartido tanto dentro como fuera del set, creando una amistad que ha trascendido cualquier proyecto en el que hayan trabajado juntos. Agradeció a Birce por ser una inspiración constante y por enseñarle a disfrutar de la vida desde una perspectiva más tranquila y profunda. El actor también comentó que Birce le ha ayudado a enfrentar sus propios miedos y a superar momentos complicados de su vida personal. La describió como una persona con un alma genuina y compasiva, alguien que siempre tiene una palabra de aliento o una sonrisa para él. Ibrahim explicó que, aunque en muchas ocasiones ambos se han enfrentado a desafíos profesionales y personales, siempre han encontrado en el otro un hombro en el que apoyarse. Sus palabras reflejan el profundo respeto y admiración que siente hacia Birce, y no es de extrañar que el público haya reaccionado con entusiasmo ante sus declaraciones. Desde que ambos protagonizaron juntos proyectos exitosos, los fanáticos han estado al tanto de su relación, especulando sobre la naturaleza de su vínculo. Sin embargo, Ibrahim dejó claro que lo que siente por Birce va más allá de cualquier definición simple. Él cree que el valor de una amistad como la que tiene con ella es algo que trasciende el romance y se convierte en una conexión espiritual y emocional. Confesó que no necesita de una etiqueta para definir lo que tienen, ya que en su corazón sabe que Birce siempre será parte de su vida de una manera u otra. A lo largo de la entrevista, Ibrahim también habló sobre lo que más admira de Birce, como su autenticidad y su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Dijo que esta cualidad lo ha inspirado a vivir de manera más consciente y a disfrutar de los momentos simples. Según él, Birce es alguien que sabe escuchar y brindar apoyo sin pedir nada a cambio, una característica que él valora profundamente. Además, mencionó que en los momentos más difíciles, ella ha sido su refugio, alguien en quien puede confiar plenamente. Esta descripción de Birce revela la admiración y el cariño sincero que siente hacia ella. La honestidad con la que Ibrahim habló sobre sus sentimientos hacia Birce ha dejado una gran impresión en sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y alegría por ver a su actor favorito compartiendo una conexión tan auténtica y especial. Muchos han comentado en redes sociales que la relación entre ambos es un ejemplo de amistad verdadera, algo que no se ve a menudo en el mundo del espectáculo. La admiración que sienten el uno por el otro se refleja en sus actuaciones y en la complicidad que muestran, algo que sus fans han percibido y valorado desde hace tiempo. Esta entrevista ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y los medios de comunicación, quienes no han dejado de hablar sobre las palabras de Ibrahim y lo que podrían significar para su relación con Birce. Los seguidores de ambos actores han expresado en redes sociales su entusiasmo y su apoyo, compartiendo mensajes de cariño y admiración hacia la relación especial que comparten. Algunos han comentado que, aunque no haya una declaración formal de romance, la conexión que tienen es más significativa que cualquier etiqueta. Otros han expresado su deseo de verlos juntos en futuros proyectos, esperando que esta química tan especial pueda seguir brillando en pantalla. Aunque Ibrahim y Birce han compartido su vida profesional durante años, sus declaraciones sugieren que la relación va mucho más allá de lo laboral. Ibrahim reveló que Birce es alguien con quien puede hablar de cualquier tema, alguien que siempre lo escucha sin juzgarlo y que le da buenos consejos. A través de sus palabras, se percibe una amistad que ha sido cultivada con el tiempo y que ha sido reforzada por las experiencias compartidas. Birce, por su parte, también ha hablado en entrevistas anteriores sobre la conexión especial que siente con Ibrahim, describiéndolo como un amigo leal y alguien en quien confía plenamente. La cercanía entre ambos ha dado lugar a numerosos rumores a lo largo de los años, y aunque en varias ocasiones han negado que haya algo más que amistad, sus seguidores no pueden evitar especular sobre lo que podría estar ocurriendo entre ellos. Sin embargo, Ibrahim dejó claro que, independientemente de las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto y la conexión sincera que comparten. Ambos parecen haber encontrado en el otro una fuente de apoyo y comprensión que es difícil de encontrar en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras. La entrevista de Ibrahim ha sido un recordatorio de que, en un mundo donde la fama y el éxito suelen ser lo más importante, existen vínculos que van más allá de la superficialidad. La relación entre Ibrahim y Birce es un ejemplo de cómo dos personas pueden encontrar en el otro un apoyo incondicional y una conexión profunda, sin necesidad de etiquetarlo o definirlo. Sus palabras reflejan una amistad verdadera y una admiración mutua que han sido la base de su relación durante años, una relación que parece estar destinada a perdurar a pesar de los rumores y las especulaciones. Este tipo de vínculo ha generado una ola de comentarios positivos entre sus seguidores, quienes han expresado su alegría por ver a ambos actores encontrar un sentido de paz y felicidad en su relación. La admiración que sienten el uno por el otro y la forma en que se apoyan mutuamente han sido un ejemplo para muchos, demostrando que, a pesar de los desafíos de la vida pública, es posible construir una amistad auténtica y duradera. Las palabras de Ibrahim hacia Birce no sólo son una muestra de cariño y respeto, sino también un testimonio de la importancia de tener personas en nuestra vida que nos inspiren y nos hagan sentir completos. Con esta declaración, Ibrahim ha demostrado que su relación con Birce es uno de los aspectos más importantes de su vida, algo que va más allá de los proyectos compartidos o de las especulaciones mediáticas. Ambos han mostrado ser un apoyo constante el uno para el otro, y esta amistad especial parece haberles dado la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida pública y personal. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.